Un lugar llamado Gracia, donde Cristo llena todo. Después de más de 5 horas de viaje llegamos a Vallegrande, en busca de un lugar excepcional, donde un grupo de religiosas le dan hogar a niños y niñas, desde la guerra del Chaco, dándoles educación y valores, tratando de llenar el vacío en sus vidas que les dejó el no tener a sus padres, por distintos motivos. Se están formando en tejidos, costuras, bordados, corto y confección, y ahora es muy importante la gastronomía, que le está dando importancia a la gente del pueblo también. Pero fuera de que ellas tienen esa formación, digamos, es decir, ellas van a salir cuando salgan de aquí a sus 18 años, bachilleres y técnico medio tienen. Digamos, hay personas que me dicen, ¿cómo la chica del campo les va a exigir esas notas? Yo digo, sí, yo les exijo, porque yo, ese es el precio que le pongo a mi vida, de que ellas no van a ser mediocres, de que no van a estar raspando un plato, que ellas se van a servir el plato entero, que les digo. No van a raspar el curso, no van a sacar con la nota raspando 36, o como es ahora 51. En el hogar Aniceto Solares, todo pareciera manejarse con armonía y orden, con patios y huertos pulcros. En medio de ese orden, vemos algo distinto que nos llama la atención. Las religiosas y las niñas muestran una relación de afecto, algo que hace más cómoda nuestra estadía. Porque ellas también necesitan mucho cariño, ¿no? Porque uno aquí suple el amor de madre y de padre, que a Dios les hace falta. Si yo tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Para eso ha sacado una novela, un cuento, todo lo que se está viviendo acá. ¿Cómo logran todas? Con amor, porque ellas también a nosotros nos dan mucho cariño, mucho amor. Entonces nosotros también creo que eso es lo que nos impulsa a hacer también el bien para ellas. Podemos ver que todas están ansiosas de mostrar lo que aprendieron, en costura, cocina y canto, por nombrar algunas de las carreras técnicas que aquí dominan. Vos, ya yo primero. Ya yo primero. Ya vos preguntaba a mí, ¿qué quiero ser de grande? ¿Qué quieres ser de grande? Yo quiero ser jubilado. Y ahora vos, ¿qué querés ser de grande? Ingeniera. ¿Y vos qué querés ser de grande? Alcalde. ¿Alcalde querés ser? El trabajo que hacen estas hermanas de verdad es digno. Digno de admirarlos, pero también digno de hacerlos conocer ante Santa Cruz y ante el mundo y ante Bolivia. Este es el trabajo que nosotros estamos fortaleciendo. El cariño que nos demuestran las niñas es la recompensa a ese esfuerzo que ha hecho el gobernador para que no falte becas alimenticias, becas de farmacia, becas escolares. Lo que les contamos hoy en Notivision pareciera sacado de un cuento. En este lugar las religiosas están cambiando el destino de muchas pequeñas que no tenían oportunidad de salir de su estado de abandono. Aquí aprendieron a ser mujeres seguras y con muchas armas para enfrentar la vida.